Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de GTA V Online En la que, bueno, es personalizada, ¿vale? Como la de Super Rampa, pero... Pero eso, y mierda, no nos podemos chocar, esto ya no mola tanto La verdad es que son todos los coches iguales, así que vamos todos Eh... O sea, con las mismas posibilidades Así que guay O sea, hay rampas... ¡Oh! Hay rampas y pollas de esas, ¿eh? Hijos de puta, ¿eh? ¿Cómo lo han puesto, eh? Ahí... Todo estrechito para que nos estrellemos los tres Va, huele a rampa, huele a rampa O sea, hay loopings y no sé qué pollas más O sea, puede estar muy, muy, muy bien ¿Dónde, dónde, 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 loco? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Me cago en la puta de oros! ¡Me cago en la puta, si es que me paso siempre! ¡Ah, confiemos, confiemos, confiemos! Es que eso está hecho a mala hostia, tío No me jodas ¿Dónde está? ¡Está por arriba! ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo subimos? ¿Vada por aquí? No, sigue más para arriba ¿Pero cómo cogen el sube hasta arriba, tío? ¿Cómo? ¿Esto es de coña? ¡Ah, vale, 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 vale Somos gilipollas los tres Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! No, no es por ahí Hay que... Hay que girar un poquito, yo creo La virgen, chaval Vale, 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 vale Venga, 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 venga ¡Oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Qué épico el salto, eh! ¡Qué guapo! Bueno, me emociono con nada, eh Mucha gente que sea más pro dirá Eso es una puta mierda, pero... Para mí, es la puta cosia ¡Vamos! ¡Joder, qué guay, tío! Y vamos primero, sí, señor ¡Sí, señor! Venga, venga ¿Está ya la segunda vuelta? ¿Qué hago yo? Madre mía Me emociono, es que con los superdeportivos estos Me emociono, tío Me emociono, me voy aquí a 200.000 kilómetros por hora Que no nos pase lo de siempre Que quiero apurar al máximo ¡Vuelta dos! Quiero apurar al máximo y no cojo los circuitos estos de los huevos, ¿sabes? ¡Hostias! Uno me sigue muy, 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 muy de cerca, eh ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que te lo cojo! ¡Vale! ¡Buena! Este es el estrechito, eh ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si el otro no se ha acordado y se estrella Me hace un favor Vale, vale, vale Se estrella Y ahí, coche Está ya En las últimas ¡Pero no pasa nada! ¡Qué guapa, eh! La carrerita Señor ¡Cómo me gusta, macho! Es que esto Le da Yo no sé por qué no ¡Oh! No sé por qué no empecé a jugar Esto hace 20 años, ¿sabes? Porque a lo mejor no existía Vale Claro, te marca ahí para la izquierda El punto de control ese ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A la primera, a la primera, a la primera, a la primera A la primera No te quedes en mitad de fuelle ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Otro salto ahí ¡Épico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! No me jodas, claro, otra vez ¡Uh! No me jodas, tío ¡No, no, no, no! ¡No vuelques, no vuelques, no vuelques! ¡No vuelques! ¡Me ha adelantado! ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué es? ¿Es un doblado? Vale, vale, vale Que no había calado ni a primera vuelta ¡Uh! Me había asustado, me había asustado, me había asustado Digo, ya... ¡No gano, tío! Y otra vez Que me... Que me vuelven a hacer La... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno ese giro, eh! Si no llegas el... Ahora eso... Vale, vale Si no llegas el por el árbol ese O por la farola A ver si es espectacular Pues digo... Buah, ya... Eh... Voy... Ya me gana en el último momento Como siempre ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado ¡Ay! ¿Me pongo? ¡Madre mía, eh! Lo doy todo Venga Este no sé quién es A ver No sé qué le he dado Como soy un newbie Ah, este es el... Ah, vale, vale Ahí, vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver Está guay, eh Es que mira En este punto No, en el siguiente Te marca ahí para la izquierda, ¿no? Que es donde está el punto Pero claro Tienes que hacer la... La rampita esta ¡Vamos, campeón! No, 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 no Que quiero verle Ahí, ahí, ahí No, pero no gires, tonto Si te lo hacía casi todo Solo la rampa ¡Qué guay, qué guay! Pues nada, chicos Otra partida así Personalizada Intentaré traer todas las posibles Pero es que... Es difícil Vamos, nivel 7 Es difícil encontrar gente para jugar No hay más Así que... Nada más Si... Si os ha molado ya sabéis Darle like Suscribiros para no perderos ningún otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!